Queridos amigos, soy Adán Fernández de Biocontaminación de México. Estamos ya arrancando el masivo hoy. 6, 7 de la noche aquí en Tula Hidalgo, con lo cual es importante tener esta trascendencia para la aplicación del tema de seguridad en conjunto con el tema de desinfección y sanitización. Estamos arrancando cuatro bloques de 45 personas con termonebulización, con micronización y todo con la actitud aquí en Tula Hidalgo. La participación ciudadana, la protección civil y todo el tema de gobierno son fundamentales para este éxito colectivo. Muchas gracias. Seguimos informando, queridos amigos.